Así como estamos parados Vamos a cantar una canción de los muchachos Después vamos a dar un testimonio Después cantamos otra canción El Pastor Hugo Viedo está con nosotros Un fuerte aplauso al Señor Para tenerle A Pastor Hugo Un amigo A Pablo, ¿lo conocen a Pablo? A Pablo Valé A David Valé El S, el S Ocaña Y el Seba Y el Seba Romero Así que vamos a cantar todos juntos Luego vamos a estar pasando con un testimonio Que tenés preparado ahí De agradecimiento para el Señor Vamos, cantamos Unas horas Reis de gloria Esta vida Esta vida Vamos, cantamos Vamos, cantamos Un poquito de la iglesia Esta vida 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 Oh, Lido. En gloria es Anderú. ¿Righto? En esta vida, en la gloria, en esta luz ¡Viva la libertad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!